Nosotros somos, hacemos las cosas en lo mejor posible, pero la estrella, la estrella es la... Gracias. Bueno, Nelson, es el último día que te puedo decir Nelson, porque ya mañana volvés a Nelson. Es muy bueno. Nos han sacado el último rasgo de personalidad que nos quedaba a los argentinos. Porque parecía que la cultura era una E, ¿viste? Sí, sí, las cosas que hemos vivido en la Argentina, las cosas que hemos vivido en la Argentina. Viste que te das cuenta de la cantidad de estupideces que hicieron ahora que la sacan. Sí, 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 en eso el gobierno, en otras cosas, vos sabés que hay otras cosas que las critico, en eso está impecable. Claro. En eso está impecable, Arden. Porque eso es como un jarrón, un jarrón que tenía mi abuela. Eso te obligaba a la gente, ¿no? Bueno, es como un jarrón que tenía mi abuela, que todos nos lastimábamos la pantorrilla cuando pasamos. Tenía una planta que se llamaba Corona de Cristo para sufrir. Porque viste que venimos de una generación de gente con pinches para sufrir. Totalmente, totalmente. Y cuando murió la abuela la sacamos y no nos lastimamos más. Bueno, eso pasa con el kirchnerismo. ¿No? Sacamos lo que no sirve. Pero ahora van por Miriam Leswin. Bueno, por ese observatorio que era un disparate. Una fuente de ñoqui. Una fuente de ñoqui. Totalmente. Vos sabés que yo tengo un juicio contra ella, que no sé con qué la voy a cobrar ahora que se queda sin trabajo. Sí, porque ella dijo que a mí había que desaparecerme de los medios. Me acuerdo, me acuerdo que fue lamentable. Pero vos sabés... Horrible. Que además va vigente con la cual... Yo trabajé con Miriam. Y digo, pero trabajé con otra persona, porque una cosa eran sus ideas y demás, que siempre las tuvo. Pero escuchar estas cosas. Vos sabés que... Viste cuando vos decís, pero yo conocí a otra persona. Bueno, sí. También los compañeros de guerrilla. Y todos conocían a otras personas. Esta gente eran camaleónicas, ¿no? Se iban mimetizando y adecuándose a las circunstancias. De hecho, y no lo decís vos, lo digo yo, por algo quedaron vivos, ¿no? Por el poder de mimetizarse y acomodarse a las circunstancias que han tenido, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. La discusión ahora es limpiar de toda esta cosa que nos hacía tanto daño gratuitamente, ¿no? Porque observatorio, no odio, estos nombres asquerosos que ponían. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Que era una cosa que además... Si precisamente algo no se necesita es ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Dejar que cada uno se exprese. Y a ninguno de nosotros nos gusta cuando se expresan con violencia. Pero bueno, la libertad es así, querido, ¿no? Pero mirá, yo no sé por qué... Hasta un poco de violencia a veces demuestra que uno está vivo, ¿no? Digo una violencia sana, ¿no? Una violencia de tenis de romper la raqueta. Bueno, lo rompió. Está mal, pero el tipo juega con todo el organismo. Pero la frialdad... Pero además, ahí lo que tenía esto era que si vos escrachabas a... Escrachar está mal, ser despectivo está mal, ser racista está mal. Todo eso está mal. Horrible. Pero, digamos, lo hacías, lo hacías... Estaba mal. Pero lo hacía un kirchnerista y estaba bien. Pero además, ¿sabes cuál es el problema? El mensaje... Vos lo habrás estudiado mil veces más que yo. El mensaje elíptico, el mensaje subliminal, que es bien ghebeliano, ¿no? O sea, cuando vos pones odio, es lucho contra el odio. Sí, claro. Y acá nunca hubo odio. Había pensamientos diferentes, pero el odio es algo que sentía Cristina, no nosotros, ¿viste? No, absolutamente. Te voy a contar una anécdota, aprovechando tu tiempo. Hoy iba con el auto. Yo tengo un auto descapotable, que parece que es un delito en la Argentina andar en un descapotable, ¿viste? Es un delito. En todo el mundo, como lo más normal, que el auto tenga o no tenga techo. Acá te miran con cara como diciendo, este garca. O, ¿viste? Tener es un problema. No te preguntan si laburas 28 horas por día, nada. Y un tipo iba en bicicleta, un ridículo, un tipo grande, grande, ya bastante pelotudo, en Olivos, y me dice, ¡Vendepatria! ¿En serio? Sí. Y esta gente la que vota a Cristina compró acciones de Apple y acciones de Amazon. Sí, claro, claro. ¿Entendés? Yo digo, porque además puede pasar una cosa, yo me puse a deliberar en el semáforo. Digo, si a este tipo no le gusta que yo ande en un convertible y me putea, porque mi mensaje cuando bajo la capota, yo una vez me acuerdo, Daniel Haddad me dijo, no diga, hace 20 años, no diga, es un Porsche, porque el que no... Daniel, yo no lo digo para que me envidien, lo digo para que se lo compren. O sea, yo vengo de la Calabria y si llegué a un Porsche es porque tengo un afán de superación maravilloso y quiero que todos lo tengan. Yo quiero un país con todos convertibles, no con la bicicleta de estartalada del boludo este. Entonces, lo único que se me ocurrió es decir, vas a morir pobre, le dije, lamentablemente. Y no es una fecha, porque no tiene afán, porque el que tiene vocación de pobre, no el pobre, el que tiene vocación de pobre, que son los zurdos, son los quineristas, que les gusta esa cosa de... A lo mejor tienen más plata que vos y que yo, pero les gusta... Sí, totalmente. Bueno, mirá los Kirchner. Claro, y es igual que el cantante de protesta de izquierda. Canta de izquierda y son millonarios, multimillonarios, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, pero lo de Galapérez estuvo muy bueno, lo de Cristina invirtiendo en el mercado libre, fue una cosa espectacular. Pero los Kirchner no lo ven, los cascarudos de todo. No lo ven, no lo ven y me preocupa. Porque yo te puedo asegurar, este es el tipo que se ahoga en el medio del mar y pasa un bote de salvavidas al lado y no lo agarra. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Esa es mi bronca. Bueno, me encantaron los elogios para empezar este pase, que te des cuenta quién es la figura. No, pero vos merecés y me quedé corto, me quedé corto, David. Yo lo noté, pero como sé que no sos muy verborrágico... Disculpame la precariedad de mi prosa. Sí, no, no, sé que no sos muy verborrágico y no te quise apurar. Pero... Totalmente, así que dice lo mejor que pueda. Ante vos es una cosa así, esplendente. Mirá, vos con todos los títulos que tenés y tu sabiduría y todo, yo traté de saber cómo lo defino y hoy te defino como un buen lisonjero. Mirá. Muy bueno. Nelson Castro es un buen lisonjero. Se derraman lisonjas a su compañero talentoso. Pero... Que quedan siempre cortas, ¿viste? Siempre cortas, ¿viste? Bueno, tampoco soy muy alto. Me alcanzan y me sobran, pero que vengan de tu lado valen mucho, no, por supuesto. Es muy bueno. No sos un vial, no sos una cristiana, es Nelson Castro que te está elogiando. Qué divertido. El único motivo a agarrar este horario es ese. Estar al lado tú. A mí me divierte mucho tener este pase y realmente poner esta cuota de humor que viene tan bien, ¿no? Pero claro, 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 hasta ahora la gente que está regresando es un quilombo la calle. ¿No se está escuchando? No, tremendo. Le podemos arrancar una chandereza. Ahora, prepárate, prepárate, Babi, porque el viernes en tu horario hay pochoclo, si no fuera por el pochoclo. El viernes, el viernes. Ojo, no nos defraude mi ley, por favor. No. Que no sea como esa pelea de Tyson que lo volteaba en la primera trompada. Que nos deje los 15 rounds. Claro, que nos deje disfrutar los 15 rounds. Queremos escuchar repartiditos, que hay mucho, ¿viste? Para hablar. Hoy el gobernador de Chubut dio un poquito marcha atrás, reculó un poquito. Sí, bueno, yo creo que, vos sabés que, ayer lo explicó, vos sabés, muy bien, Zafzai, dijo, él tiene razón en reclamar que le dejen ver cómo paga, pero está equivocado cuando dice amenaza cortar los servicios porque eso es un delito, ¿no? Sí, y una cosa que dijo que tiene que ver con el mensaje subliminal que manejan los políticos y la gente a veces se lo pierde, fue todo el tiempo diciendo, pero sin agresividad, haciéndolo quedar a Milay como loco, como que es agresivo, que es imperativo, pero no se dice así, qué sé yo, y dijo en un momento, esto no lo digo por nosotros, lo digo por los jóvenes que escuchan, por los chicos, mirá que le va a importar a los chicos un político, le importa un carajo, ¿no? No, efectivamente, efectivamente. Que eso demagogia a lo más barreta. No, mirá, en la gente joven, todos vivimos con enorme preocupación lo que está pasando, porque además la situación económica social es muy difícil, vos y yo andamos por la calle precisamente y vemos lo que cuestan las cosas. Ahora, en la gente joven, efectivamente, cuando uno ve las encuestas después lo corrobora, hay un nivel de gente que te dice si yo estoy disconforme como está la economía, pero cuando lo veo actuar así contra la estructura política lo apoyo. Exacto, bueno, es largo el camino, hay que apoyarlo mucho, porque como vos te darás cuenta, esto es un edificio lleno de cosas sucias, con tela araña, entonces hay que limpiarlo, y las arañas no se quieren ir y las ratas tampoco, hay que ayudarlo porque esto va a ser una lucha muy dura, ¿entendés? Este de la bicicleta no es generación espontánea, mi locutora, que es Kirchner, tampoco es generación espontánea. Hay que cuidarlo. Por eso no fue magia. No, claro, no fue magia. No, por eso, en este sentido, yo creo que él debe escuchar la crítica de los que criticamos con honestidad, que no significa estar de acuerdo, Pero digamos, él tiene que prestar atención en eso, porque, te repito, y creo que lo venimos conversando con vos, sí se ve un cambio de pensamiento en una gran parte de la sociedad, y eso hay que aprovecharlo claramente. Pero, por eso, ese es el cambio cultural, lo que no hay que cebarse. Así es, tal cual, lo dijiste muy bien. No hay que cebarse, todo a su... Viste, este es como el que cuenta un chiste, yo una vez, para hacer reír a la gente un poco, fui a una parrilla a comer, y había un tipo que uno tocaba la guitarra y el otro recitaba como la ralde. Entonces, el primer recitado era que se había muerto la madre adentro del rancho y el perro se había muerto con la madre. Y ahí está, y se moría a la madre y todos llorábamos, caía arriba de la carne en las lágrimas y con las servilletas nos limpiábamos, qué duro la vida del gaucho. El segundo ya era que se había muerto también la mujer y un tío que vivía atrás de los cardales, no se ha maleducado. Y, bueno, no llorábamos, tanto era como uno no prestaba la atención, decía, alcanzame el chimichurri, mientras el tipo decía eso. Y en el último estábamos todos tirados cagando, ¿no?, de risa, porque tiene menos suerte que los Kennedy, este tipo le pasó de todo. Entonces, realmente yo creo, creo que no hay que abusar, es una vez y salir, no hay que estar todo el tiempo con lo mismo, ¿no? No tener un presidente que putea a todo el mundo todo el tiempo fue feo. Totalmente, absolutamente de acuerdo. Bueno, ¿alguna mujer te preguntó, ¿te preguntó por mí alguna mujer no? Hoy. Todas. ¿Viste? Es increíble, pero todo el mundo me lo dice en la calle. Totalmente. Me lo dicen. Totalmente. Y te voy a decir, Adriana hoy se vino, Adriana hoy se vino con un escote. ¡Papá! Un escote, pero exultante. Totalmente. Voy a decirte una cosa. Sí. Babi. Acá en el canal, sos furor. ¡Oh, mierda! Pero mira, qué barro. Tremendo. Tremendo. Bueno. Qué triste, ser un Latin Laber. Horrible. Ahora cuando me voy... Niágara de Ferormonas. Yo, ¿sabés qué hago? Me voy a... Cuando me siento así, Niágara, me voy a Mónaco. Viste que cuando estás en Mónaco te sentís una porquería. Y vuelvo renovado. Es verdad. Te mando un beso grande, Nelson. Hasta mañana. Un abrazo grande, Babi. Chao, querido compañero. Un saludo para la chica. Chao. Chao. En cada ciudad. En cada rincón.